Recibamos este 2024 con alegría y bendición. Celebraremos nuestros 70 años con actividades culturales, deportivas y académicas. Y nos congregaremos en el Coliseo Life para celebrar esta gran jornada de aniversario de nuestro colegio. Les deseamos un año lleno de bendiciones, de amor, de prosperidad, de unión familiar. 2024, un año lleno de emociones, celebración y bendición.